Entre tantos, el fiscal Néstor Humberto Martínez informó hoy que Medicina Legal realiza nuevas pruebas para identificar el cuerpo de alias Guacho abatido hace tres semanas. Una hija y la madre del jefe de las disidencias de las FARC aportaron muestras de ADN para la diligencia forense. Hemos adelantado pruebas de ADN con quien presuntamente sería su hija y ayer se tomaron pruebas de ADN con la madre de Guacho, quien vive en Ecuador. Se trasladó hasta Ipiales, hemos traído las pruebas respectivas a Medicina Legal y esperamos que a más tarde del día de mañana podamos definir la relación de parentesco con el objeto de entregar el cadáver de Guacho.